la gente no le cuadra vamos por ahí, vamos a hacer relajo esto pero como se dice el trasero? las nalgas, los glúteos, si se puede decir nalga los boobs, los boobs nalga, a ti nunca te he dado por operarte a mi no me importa, pregúntame nalga, yo se que a ti no te hace falta operarte de los boobs o de los boobs y tu has visto las noticias cuando fallece una muchacha, alguien que quiere agrandarse esas partes esa es la noticia, que falleció y que después descubren que no tenían licencia como es el cuento nalga? déjame decirte una cosa, eso es el toque de hoy yo no tengo nada en contra de tratar de mejorar la apariencia física, está bien pero hay que tener cuidado, a mi no me he dado por operarme, porque número uno me da pánico meterme en una clínica de esas y yo sé que hay buenas, pero bueno todavía no me ha dado por eso pero sí, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución porque esas clínicas como que son fantasmas, desaparecen, aparecen bajo otro nombre después y yo creo que al final es la responsabilidad del que se va a operar tienes que meterte en internet por ejemplo a ver quién tiene licencia ok, ok, pero la licencia la toque alguien y ese alguien tiene que chequear si si tiene la licencia, si la mantiene o la falsificó o qué esas clínicas son hudini cuántas veces abre una por acá y abre otra por allá es así, yo sé que al final al final uno tiene que ser responsable antes de entrar en una clínica tú tienes que ya que saber si tiene licencia o si no llamar al departamento de salud pero en internet yo pongo lo que me da la gana a mi si yo tuve una clínica yo soy un tipo así mala persona que lo que estoy a traer billetes no pongo internet porque internet es como el periódico que aguanto lo que le pongas no, porque hay una página del board certification que es una página del gobierno y del departamento de salud que te dice si esa clínica es real o no y si está certificada o no pero es un gran público sabe eso yo sé que esto es un toque que estamos dando y a veces es el tips de hoy que estás dando un buen tips para que la chica, la familia averigüe pero las instituciones no privadas o sea, no sé si es el condado, el estado o los federales tienen que vigilar esos sitios tienen que vigilar todo eso ahí si se cumplen las normas de acuerdo de acuerdo totalmente de acuerdo pero al final Oscarito la responsabilidad es tuya como paciente yo lo veo así yo antes de meterme en ningún sitio operarme no que te estoy diciendo que me voy a operar a ti no te hace falta nada no, 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 no mira si me hace falta o no con mayor respeto todo eso es muy debatible pero yo no me opero además hay que para mí hay que envejecer con dignidad hasta ahora estoy bien no me echo nada pero bueno uno nunca sabe pero si me lo voy a hacer me meto en internet y averiguo bien si yo me voy a operar me preparo y averiguo usted averigua también es su cuerpo su vida o no así mismo es aquí está nuestro correo electrónico cualquier comentario opinión pregunta sugerencia ahí está Monari y yo para echarle un vistazo ¿que creen ustedes? ¿verdad? correcto ¿tips? y toques y me voy bye